¿Qué análisis se hace de tantas pretemporadas? ¿Cómo lo ubicás a esta? ¿Cómo ha sido el balance en general? Se trabajó muy bien, yo creo que se hizo una gran pretemporada, el profe hizo un trabajo bastante fuerte, duro. Quizás recién ahora nos estamos soltando de a poco y todavía nos falta, nos falta pulir algunos detalles y que bueno, yo creo que en esta semana se va a ir haciendo eso para tratar de llegar de la mejor forma contra Ferro, pero sabiendo de que yo creo que se va a encontrar el mejor gimnasio, el mejor ritmo, quizás en las primeras tres o cuatro fechas. Pues igual era el lado el año pasado y ni se tenía que mirar, ya sabían los movimientos. ¿Cómo la llevás con Saucedo, que por ahí es muy joven y todavía no se conoce? Sí, sí, bueno, y nos vamos a ir conociendo por supuesto con el correr de los partidos, con los amistosos, con las plaquitas de fútbol. Es un chico que tiene muchísimas ganas, tanto Pablo como el David Díaz también que está ahí apoyando el lugar. Y eso es lo que digo yo, que es un aire nuevo para el club, que bueno, a veces los cambios saben muy bien y a veces te cuesta adaptarte, pero yo creo que el grupo se está adaptando muy bien y ojalá sea así para el primer partido también. ¿Esas ganas por ahí se transforman en desorden? Y a veces sí, a veces por eso hay que tratar de siempre buscar un equilibrio, hay jugadores también con experiencia, en el fondo tenemos jugadores que hablan mucho, con mucha experiencia, el nivel y también el arco es de hablar, entonces eso es lo que por ahí te saca un poco la velocidad o la presión de querer hacer todo rápido y desordenarse, así que yo creo que es una mezcla de juventud, una mezcla de experiencia que no va a venir bien.